¿Cómo generar este proceso participativo? Los actores clave del proceso participativo PERFORM tienen cada uno de ellos un papel fundamental. El alumnado es el que genera la pieza teatral científica y son los que la exponen delante de sus compañeros del centro educativo. El profesorado ayuda a la implementación del proyecto en el centro educativo y se asegura de que los contenidos vayan en línea del currículum escolar de cada uno de los centros. Además tenemos a los investigadores que aportan un caso científico personal, real, e incluyen los valores de la investigación responsable y humanizan la ciencia. Y finalmente los comunicadores científicos son los que guían, los que dinamizan todo este proceso haciendo especial hincapié en la parte artística. Todo este proceso llega a durar como máximo unas 20 horas en actividades que duran entre 2 y 3 horas cada uno. Nosotros en el proceso participativo PERFORM hemos utilizado tres metodologías artísticas distintas. Vosotros podéis escoger una de estas tres metodologías y seguirla totalmente o podéis elegir actividades de cada una de ellas generando vuestro propio proceso participativo que se adecue a vuestra realidad local. Es vuestra decisión.